Hace calor, hace calor, te estaba esperando que cantes mi canción y que arrases a botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón a mi corazón, mi corazón, es un músculo sano, pero necesito acción a mi paz y a mi guerra, un dulce colocón y a ti te daré lo mejor Música Que solo quiero ser tu amante 10 días y yo no he vuelto a tu casa, aunque me fuiste y te cambió la otra brasa Pienso en ti, piensa en mí, yo sé bien cómo hacerte feliz Mami, vamos a hacerlo fácil, deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Música Música Música